Buenas amigos, ¿qué tal? Pues sí Como ya sabéis, vamos a darle un poquito a E-Bull Vale, me toca... Me toca la... Médico, que no estoy yo muy acostumbrado a usarla Es la segunda vez que juego Y antes he jugado dos minutos Y bueno, vamos a... A ver qué tal Tampoco me encuentro muy bien, he estado malo Y... Y creo que podemos perder otra vez de nuevo esta partida Porque son unos noobs Los coleguitas que juegan con nosotros Y nada He estado malo He conseguido este fin de semana en dos días El platino del The Order Un juego exclusivo de Playstation 4 Una semejante mierda Porque van a tener tanto hacer Para luego ocho horas Y ocho horas encima sin saltarte las intros Ya que no te dejaban Saltarte las famosas intros Así que Eso es perfecto Es decir, que tú te lleves haciendo un juego dos años Para que el juego dure ocho horas Metiéndole las intros Pues da pena Es risorio Es para llorar Es Tristísimo Pero bueno Esperemos que los próximos Que los próximos juegos exclusivos Merezcan la pena Aunque realmente salga ya Para equipo 1 El Gear of War Que es Un ansioso Para nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Me corrompo una trampa! ¡Los pájaros huyen de la bestia! ¡Aquí está! ¡Todavía estoy malito a hierro! Lo malo de este juego es que muchas veces que muchas veces No, eh... No... Joder, tío. ¿Dónde coño está? ¿Dónde está? ¡Trabajo en equipo! Eh... ¿Hola? Está en fase 2 y todavía no lo hemos visto Nunca me acuerdo si la cura tía, porque como no estoy acostumbrado a hacerlo... Pero vamos, aún así... Yo voy subiendo mis cositas Yo voy subiendo mis cositas Yo voy subiendo mis cositas Y... Y ya está Un albino A los monstruos ¿Qué puta? ¿Cómo cambia? ¡Qué puta! ¿Cómo cambia? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Ven! ¡Ven! ¡No se die! ¡Ven! 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 ¡Socorro! Ayudadme a levantarme ¡Ven! ¡Ven! ¡Levantadme Es que tío, no, no Hay cosas que no Hay cosas que no entiendo, la verdad Pero bueno Eso es así Se irá cogiendo rollo, digo yo, suponemos Diez veces le he pegado, le he endiñado, ¿sabes? ¿Te parece poco? Bueno, está bien Por debajo de la media, por debajo de la media Y por encima de la media Bueno, le tengo que coger el rollo Esto, pues nada Pues es nuestra primera partidita con bala A ver qué tal ha ido la cosa Bueno, flipis, suscribiros Una ayudita viene de lujo, señores